Música Vamos a hablar otra vez de Canarias, vamos a hablar de Marruecos y vamos a escuchar al presidente del gobierno de Canarias hablar de lo que vamos a comentar ahora. Tengo que empezar diciendo que esta mañana, de nuevo, se ha producido, hemos conocido que se ha producido una nueva tragedia cuando una embarcación, me parece que en el momento en que ya estaba salvamento marítimo al lado de ella, ha volcado y han fallecido cuatro personas, creo que eran cuatro, y desaparecido otras 24 personas, que evidentemente dada la situación es probable que termine con resultado de muerte. Por lo tanto, una gran tragedia de nuevo en el mar con la inmigración ilegal que se acerca a Canarias. La pregunta que uno se tiene que hacer en este caso es, la embarcación de salvamento marítimo, la Calíope, se ha tenido que trasladar desde Canarias, 220 kilómetros al sur de Canarias, 120 millas marinas, a rescatar una embarcación que tenía alrededor de 80 personas, en realidad después la información es confusa porque había otra embarcación más, da igual, se acercaron a una embarcación, nada más y nada menos que a 120 millas marítimas, 220 kilómetros al sur de Canarias, y cuando esa embarcación estaba apenas a 40 millas de la costa que administra en estos momentos Marruecos. La responsabilidad de las mafias en esto, ninguna duda, ¿verdad? Las mafias que están en Marruecos y las mafias que están en Canarias, también hay mafias en Canarias, porque inmediatamente que haya una embarcación con cierto apuro o no, sino simplemente asegurarse el rescate, alguien llama a un teléfono aquí, alguien llama a un teléfono aquí para que se lo vayan a rescatar allí, es decir, a más de 200 kilómetros de las Islas Canarias. Por eso digo, mafia allí y mafia aquí. Algún día atender los medios necesarios para desvelar lo que sé, pero no tengo las pruebas, para que vean ustedes hasta qué punto es mafia pura de la que estoy hablando. Mafia que está costando la vida a muchísimas personas. Si hay una embarcación en Aprieto, lo lógico es que se acerque el país más cercano a donde se está produciendo esa situación, y en este caso es Marruecos, quien tiene que ir al rescate de esas pateras, cayuco o zodiac, que era el caso. Pero ¿cómo va a ir Marruecos? Si Marruecos es quien permite salir a las embarcaciones. El presidente del gobierno de Canarias, por cierto, han visto ustedes en esa imagen que hemos intercalado mientras yo estaba hablando, la distancia de Canarias a donde ha sido el contacto de la Caliope. El presidente del gobierno de Canarias ha dado en el Parlamento hoy al hilo de todo lo que está ocurriendo con Marruecos. Vamos a empezar escuchando al presidente del gobierno de Canarias en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias, presidente. Comparezco ante una petición a presidencia del Grupo Nacionalista Canario, y he decidido comparecer, aunque el reglamento es claro y no obliga a que sea el presidente que lo haga, porque por un lado no es una delegación que esté en manos de un consejero de manera específica, y porque creo que es importante que sea el presidente quien lo haga para trasladar información actualizada, y también creo que es más importante incluso para dar un mensaje de tranquilidad a la sociedad canaria. Dice la comparecencia, ¿cuáles pueden ser las repercusiones para Canarias de los nuevos acuerdos entre España y Marruecos que se materializan en la reactivación de la Comisión Hispano-Marroquí? Y al respecto tengo que ser claro, creemos que es una noticia positiva. ¿Cómo va a ser malo que nos sentemos oficialmente, España y Marruecos, con participación de Canarias, para, por ejemplo, que el convenio migratorio sea el mejor posible? Hoy hemos tenido noticias dramáticas. ¿Cómo va a ser malo que nos sentemos oficialmente levantándose acta y tomando acuerdos institucionales con Marruecos y participando en Canarias para, por ejemplo, delimitar las aguas? Algo que tenemos de facto, pero no tiene cobertura jurídica establecida de manera definitiva. ¿Cómo va a ser malo, señorías, que nos sentemos para mejorar las relaciones comerciales con un país vecino? Bien, iremos comentando paso a paso el discurso del presidente del gobierno Canarias. No es mucho tiempo, son ocho minutos. ¿Cómo va a ser malo sentarse con Marruecos para establecer un convenio de inmigración? Convenio migratorio, lo voy a llamar. ¿Cuántas veces nos hemos sentado con Marruecos para establecer convenios sobre inmigración y nos toman el pelo una y otra vez, una y otra vez? No, es que comparezco aquí para tranquilizar a la opinión pública canaria. Ah, sí. Tranquilizar es decir que uno se vuelva a sentar con Marruecos para darles otra vez dinero, cuat, jeep, material antidisturbios, para que nos sigan tomando el pelo como hoy, como hoy, con esa salida de esa embarcación que ha producido esas muertes. Hoy. ¿Qué coño va a tranquilizar el presidente del gobierno de Canarias con eso? ¿Qué es eso? Y claro, habla de las aguas canarias. ¿De qué aguas, presidente? ¿De qué aguas? Vamos a ese convenio bueno para limitar las aguas canarias, que de facto existe, de facto no existe nada más que dos semillas alrededor de cada isla. Sigamos con el presidente del gobierno. No, no soy original. Lo han dicho todos los presidentes que me han presidido. El último, el señor Clavijo, máximo responsable del Grupo Nacionalista Canario, dijo que todos ganan con la buena relación con Marruecos en enero del año 19. Hay que reconocer, decía entonces, el liderazgo en el África Occidental de Marruecos y es un vecino con el que tenemos que tener buenas relaciones. Adán Martín, Paulino Rivero, incluso Román Rodríguez, siendo presidente, estuvo en Marruecos para hablar de algo hoy actualizado, la inmigración. Diciendo que teníamos que caminar para, como se consiguió posteriormente al año 2003, tener convenios que regulen el flujo migratorio con Marruecos, Mauritania y Senegal. Hay varias opciones con Ángel Víctor Torres, presidente del gobierno de Canarias. O miente, o miente, o es un simplón, o está simplemente a las órdenes de Pedro Sánchez, que es lo que es. Vamos a ver, ha citado a Fernando Clavijo, que era el presidente anterior, pero ha citado también a Adán Martín, ha citado incluso a Román Rodríguez, que en la actualidad es su vicepresidente, y dice, pero cómo va a ser mano cuando se han fijado el convenio y citando a todos los presidentes anteriores del gobierno de Canarias que han hablado de la conveniencia de establecer buenas relaciones con Marruecos, que es un país enemigo. Ah, es que las relaciones comerciales con un país enemigo. Porque todos esos presidentes que ha citado el presidente del gobierno actual, Ángel Víctor Torres, han dicho lo mismo que él está diciendo hoy en el Parlamento de Canarias, sin resultado ninguno. Porque la prueba es que han venido, han seguido viniendo un montón de inmigrantes ilegales que manda Marruecos. Tres mil menas aquí de Marruecos en Canarias. ¿De qué han servido las mismas palabras dicho por anteriores presidentes, como lo dice en la actualidad Ángel Víctor Torres? Si Marruecos se los pasa por el arco del triunfo a todos. ¿De qué ha servido? ¿De qué han servido los convenios anteriores con la cantidad de muertos que han habido entre África y Canarias por esa aptitud de Marruecos respecto de Canarias? ¿De qué ha servido? ¿Cómo hace referencia a los anteriores presidentes que han dicho lo mismo que él y él lo pone como garantía de éxito? ¿De qué ha servido? ¿Farsante? ¡Sigamos! Lo que no es bueno es que haya decisiones unilaterales de Marruecos. Lo que no es bueno es que el Parlamento marroquí tome decisiones sin respetar la legalidad internacional, que lo haga el gobierno marroquí. Lo que no es bueno es que tengamos que tomar decisiones en el Consejo de Gobierno para manifestar claramente que no se toquen milímetros las aguas canarias. Eso es lo que no es bueno. Lo que no es bueno es que el gobierno de Marruecos tome decisiones unilaterales. Lo que no es bueno es que el Parlamento marroquí tome decisiones unilaterales. ¿Y qué carajo ha hecho Pedro Sánchez sino tomar una decisión ya no unilateral, sino unipersonal? ¿Con el Sáhara? Que no se toque ni un milímetro las aguas canarias, dice el simplón, tengo que decirlo así por no decirle otra cosa, del presidente del gobierno canaria. ¿Un milímetro de las aguas canarias? ¿Qué aguas tenemos, Ángel Víctor? Doce millas alrededor de cada isla. Doce millas. Ni un milímetro más. Ni un milímetro más. Sigamos. Cierto. Pedían los grupos de la oposición liderazgo al gobierno de España, que es el responsable en política exterior, para encaminar las cosas, para tomar decisiones que hicieran que buscáramos salidas a los conflictos, incluso acusándoles de inutilidad o incapacidad al gobierno central. Si ahora esto se reactiva, ¿cuál es el problema de esa reactivación? Habla de liderazgo. ¿Cuál es el problema? ¿No pedían liderazgo todos los partidos políticos de la oposición? ¿Liderazgo para qué, Ángel Víctor? Para entregarle el Sáhara, que no es de Marruecos, a Marruecos. Para entregarle un territorio enorme a Marruecos, que no es de Marruecos. Nunca lo ha sido. Todos los farsantes estos marroquíes, que ponen el estado marroquí del año tropecientos mil antes de Cristo, cuando es de 1956, porque todo lo que había antes allí eran tribus y nada más. Con algún sultanito jeque dando vueltas por ahí. Eso no es de Marruecos. Nunca lo ha sido y no debe serlo. Y ese liderazgo que tú le echacas a Pedro Sánchez, no es nada más que una bajada de pantalones ante el sultanito Mohamed VI, porque está acojonado, porque el PSOE tiene algo muy profundo con Marruecos. Hace falta que te lo recuerdes, ¿verdad? Algunas veces habrá dentro de 10, 15, 20, 50 años. Sigamos. Por tanto, que se reanuda esa comisión hispano-marroquí es, repito, positiva. Una comisión que nació gobernando el Partido Popular en España y que en el año 2005, con Adán Martín de presidente, se reactivó, precisamente para la limitación de las aguas. Y, por tanto, lo dije esta mañana, en el mes de mayo del año 2022, es decir, la próxima semana se reactiva la comisión hispano-marroquí. Con comisiones determinadas en donde, cuando se toquen temas canarios, habrá un grupo de trabajo de Canarias. La inmigración que tiene ya fecha, delimitación de las aguas, todo aquello que tenga que ver, incluso también con las infraestructuras. Y, por tanto, no estaremos ahí de espectadores. De delimitación de las aguas canarias, la verdad. O uno debe entender que o este hombre es un ignorante de tres al cuarto, que debe serlo, o es un simplón, que probablemente también lo sea. ¿De qué aguas canarias, carajo, están hablando? ¿De qué aguas canarias? No se puede tirar la mediana entre la costa de África Occidental, Marruecos y Záhara Occidental y Canarias. Porque la ley internacional no contempla eso, porque España nunca apostó por eso. Repito, para que no se den engañar por el presidente del gobierno canarias. En este momento las aguas canarias son 12 millas alrededor de cada isla, ni un milímetro más. Y dice este hombre que no, que están delimitadas. No están delimitadas. Y Marruecos no va a ceder ahí ni medio milímetro. Sigamos. Junto a ello, es verdad que todo está afectado por la reciente carta del presidente del gobierno de España al reino de Marruecos en marzo del 22. Y no le quitamos relevancia. Ya intervino en el debate de la nacionalidad al respecto y dije con claridad que sin restarle relevancia, y todos los grupos políticos han manifestado y votado, por ejemplo, las resoluciones de ese día, debate de la nacionalidad. También he sido claro diciendo que cualquier carta, con el valor que tiene y su importancia, su recorrido es cero si no hay acuerdo entre las dos partes, dentro del seno de las Naciones Unidas y respetando sus resoluciones. Es decir, tiene que ser aceptado por el Frente Polisario, legítimo representante del Sáhara, como por el reino de Marruecos. Este hombre es un disparate, pero es un disparate absoluto. Sin restar la importancia a la carta, a la famosa carta de Pedro Sánchez al sultanito, pero cualquier relevancia de la carta es cero. Acaba de reducir la carta de Pedro Sánchez a la nada, como el sentente de Pedro Sánchez te va a curar, Ángel Víctor. La carta tiene relevancia cero si no se cumplen las resoluciones de las Naciones Unidas. Este hombre, ¿en qué está pensando? ¿En qué está pensando? Pedro Sánchez se ha saltado la legalidad que decía Naciones Unidas. Y le ha entregado el Sáhara a Marruecos quitándose responsabilidades. Y miren lo que dice ahora. También es verdad que he escuchado al portavoz del Grupo Nacionalista hablar de autodeterminación. Y salvo que usted me corrija, yo en los programas electorales de su partido político, aquí en Canarias, no hablaban de ello. Junto a Nueva Canarias hablaban de la libre determinación del pueblo saharaui en el seno de las Naciones Unidas y respetando sus resoluciones. Lo cual no es lo mismo, señor Barragán, que la autodeterminación. Porque eso sí lo han defendido otros partidos políticos. Junto a ello, también trasladar que lo más importante sería que el enviado de las Naciones Unidas, aceptado mutuamente, consiga, por fin, no será fácil, no lo tendrá fácil, un acuerdo definitivo entre las dos partes que acabe con un conflicto de 50 años. ¿Pero en qué país vive este tío? ¿En qué país vive este tío? Es decir, la carta no tiene relevancia porque tiene relevancia cero si no se cumplen las resoluciones de Naciones Unidas y si no hay un acuerdo entre las dos partes, Marruecos y el Frente Polisario. Pero si están en guerra, cojones. Están en guerra. ¿O no te has enterado que están en guerra? Nunca, nunca va a haber un acuerdo el Frente Polisario con Marruecos. Nunca. Nunca. Llevamos 50 años con esto. Lo mismo dentro de otros 50 años puede haber un acuerdo. Pero ahora mismo lo que reivindica el Frente Polisario es ese territorio que quiere también Marruecos. Por lo tanto, efectivamente, la carta de Pedro Sánchez es cero, pero ha denigrado a todo el Estado español poniéndose a los pies del sultanito. Y ya lo último. Esto. Y sobre las prospecciones. Lo dije esta mañana, lo vuelvo a repetir hoy. El gobierno de Canarias, el actual gobierno de Canarias no tiene dudas. Nos oponemos tajantemente a esas prospecciones en aguas canarias y tampoco las queremos en Marruecos. Es verdad que ahí tenemos competencias limitadas. Lo digo yo y lo decía el anterior gobierno de Canarias. Recuerdo aquí la comparecencia del consejero de Economía del gobierno de Canarias en el año 2018. Porque ahí también se actualizó posibles prospecciones de Marruecos, diciendo que nuestro margen de actuación es textual muy reducido. Y es así. Ciertamente es así porque es hablar de un país dentro de sus competencias. Pero también diciendo eso, y lo dije esta mañana, en esa comisión hispano-marroquí que se activa en el mes de mayo, estará el Ministerio de Transición Ecológica para velar en caso de que hubiera prospecciones con la legalidad internacional y la protección máxima medioambiental. Y sí, estoy aquí también para dar un mensaje de tranquilidad a los canarios porque nos preocupa informaciones que aparecen. Por ejemplo, con las prospecciones. Punto uno. No son en aguas canarias ni saharaui. Son en aguas marroquíes, cercanas a sus playas. Instituto Hidrográfico así lo ha manifestado. Y también que estamos hablando de análisis, de investigaciones que no de perforaciones. La verdad es que aterriza. No es lo mismo la libre determinación que la autodeterminación. En fin, ¿qué se puede decir al respecto? En fin, respecto de las prospecciones. La garantía es el Ministerio de Transición Ecológica. Toma castaña. Vamos a ver. Dice que las prospecciones están en aguas marroquíes y que no son aguas canarias. Desde luego no son aguas canarias. Pero desde el mismo momento que se le ceda el territorio, el antiguo saharaui español a Marruecos, esas aguas serán marroquíes. Y se hacen prospecciones allí. ¿De qué está hablando Ángel Víctor Torres? Pedro Sánchez ha cedido esa posibilidad de que puedan hacer. Dice, hombre, no tengo mucho margen de maniobra cuando las aguas son marroquíes. Claro, las de ahora. Pero cuando tenga el Sahara Occidental, también esas serán de ellos. Y esas las tenemos ahí, delante. Esas aguas llegan exactamente a 12 millas de las Islas Canarias. Hombre, es que se va a reunir la Comisión Bilateral. Una fantasmada más porque Marruecos no cumple nunca. Son falsos, son mentirosos y son enemigos de España. Y como sigan creyéndose estos memos que están en el gobierno de Canarias y en el gobierno de España, que un moro actúa de frente, están absolutamente equivocados. Nunca actúan de frente. Nunca. Jamás. Y en una situación como esta, menos todavía. De modo, que tenemos o un simplón, o un mentiroso, o un tipo que se dé ante lo que está haciendo el psicópata de la Moncloa. ¡Gracias!